El alcalde Juan Guillermo Zuluaga viene inaugurando escenarios deportivos y la realización de jornadas deportivas junto a su equipo de gobierno en las comunas de Villavicencio. Sobre estas actividades así se refirió el director del INDEP, Fabián Torres Carrillo. Estamos en una jornada deportiva, recreativa, integrando al gobierno de la ciudad con la comunidad, con la gente, con los líderes, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con toda la comunidad general, porque el gobierno se está acercando con todo el tema del deporte, la recreación y la actividad física a los diferentes barrios y sectores de la ciudad de Villavicencio. Los funcionarios del gobierno de la ciudad en estas jornadas interactúan con la comunidad sobre la importancia de contar con una infraestructura para el aprovechamiento de las actividades lúdicas deportivas de los adultos, jóvenes y niños. Sí, venimos de una jornada el fin de semana anterior, nos inauguramos seis polideportivos, aquí en Monte Carlo Alto, en Álamos Santa Rosa, Samán de la Ribera, Playa Rica, Sector La Isla y muchos polideportivos más y todavía nos faltan más por entregar a la ciudad de Villavicencio. La alcaldía de Villavicencio continuará con los programas de recuperación de escenarios deportivos y complejos deportivos en la capital del Meta. La alcaldía de Villavicencio continuará con los programas de la ciudad de Villavicencio.